Los policías no son únicamente un pilar fundamental de la seguridad. Para mi gobierno, todos los que sacrifican su vida por la vida de nuestros ciudadanos inocentes son héroes que cuentan con el respaldo de mi gobierno y deben contar con el apoyo ciudadano. Que se debe expresar en las urnas, en esta consulta, que busca exactamente eso. Dejar claro que la lucha contra el crimen organizado necesita el respaldo ciudadano, el respaldo de las Fuerzas Armadas y tiene el respaldo de este gobierno. Hoy estamos aquí para honrar especialmente al grupo de élite de la Policía Nacional. Élite como es el grupo de operaciones especiales, el GOE. Por eso hoy entregamos la medalla al valor a nueve miembros del GOE. Por su sacrificio para neutralizar los violentos amotinamientos en las cárceles. Pero extendemos ese reconocimiento a cada integrante de esta unidad de élite y por supuesto a sus familias, a sus padres, esposas, esposos, hijos, que saben que cada día podría ser el último y han asumido ese sacrificio con valentía. Quiero hacer un pedido y un agradecimiento especial a cada uno de los miembros del GOE que no dudaron ni un segundo en seguir las instrucciones desde el Gobierno Central, desde la Ministra de Interior encargada y desde el Presidente de la República, de no dar ni un paso atrás. No se negocia con terroristas, no se negocia con criminales y no cedemos ante la gente que nos quiere quitar la libertad, nos quiere quitar el orden y nos quiere quitar el progreso de nuestras familias. Entonces, valoramos y agradecemos su esfuerzo y entrega en esta dura prueba que el país ha tenido que afrontar en contra de los narcoterroristas, que han pretendido someter a nuestra democracia con caos y violencia. Enfrentamos también a una violencia política cuyas armas son la envidia, el chantaje y la corrupción. Y ni hablar pues la cantidad de insultos y amenazas que recibo yo todos los días, el cual ya se ha vuelto una costumbre, pero aún así los recibo con honor, ya que vienen de tontos útiles, de terroristas, de prófugos y de líderes falsos. Nosotros seguiremos construyendo el mañana. Podrán inventar miles de falsedades para obstaculizar el desarrollo, pero no nos detendrán, porque nosotros pensamos en las familias ecuatorianas, pensamos en nuestros jóvenes, pensamos en nuestros niños. Juntos enterraremos ese viejo país de violencia y pobreza. Seguiremos construyendo nuestro nuevo ecuador de trabajo, de oportunidades y de paz. Uno de los mayores honores, sino el honor más grande de mi vida será compartir con ustedes estos días, estos meses y estos años para darle una mejor vida a las siguientes generaciones, para darle una mejor vida a nuestros niños y darle una mejor vida a nuestras familias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!